La biopsia por aspiración con aguja fina es un procedimiento de consultorio que permite obtener una muestra de células de algún órgano tejido y predominantemente tumor. Está indicada como el estudio importante en el nódulo tiroideo, es decir, en lesiones tiroideas, en crecimiento tiroideo, en sospecha de cáncer de tiroides. Constituye pues esta herramienta diagnóstica, la biopsia por aspiración, la piedra angular en el protocolo diagnóstico de las enfermedades tiroideas. Por supuesto no es la única indicación. La biopsia por aspiración puede realizarse para el diagnóstico de otros tumores en el área de cabeza y cuello, pero no sólo en el área de cabeza y cuello, sino en tejidos blandos en el organismo. Sin embargo, hoy en día constituye la realización de biopsia de tiroides la indicación más importante de la misma en el ámbito de cabeza y cuello. Esta biopsia o este procedimiento tiene una certeza diagnóstica muy alta. Puede tener en algunos órganos y en algunas patologías, sobre todo en los nódulos tiroideos, un nivel de certeza de 90% o un poco más. Ningún otro estudio tiene este nivel de certeza. ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, tener una muestra celular de un tumor en la tiroides o en algún otro sitio de las partes blandas del cuello nos permite determinar si se trata de una lesión benigna, maligna, inflamatoria, infecciosa y en consecuencia que continúa en relación con el diagnóstico o tratamiento de las personas. Es decir, tiene la posibilidad de determinar si un nódulo tiroideo o un tumor en el cuello o un tumor en algún otro área de las partes blandas del organismo, requiere tratamiento quirúrgico o requiere una biopsia más amplia o requiere solo vigilancia u observación o tratamiento antibiótico y lo permite identificar con un nivel de certeza muy alto. Es un procedimiento poco doloroso, de tal manera que si lo comparamos con otros procedimientos invasivos, tiene esta gran ventaja, además de poderse realizar en el consultorio. ¿Qué requerimos para realizar una biopsia por aspiración con agua fina? No requerimos ninguna preparación especial. La única sugerencia es no haber tomado algunos medicamentos o nutracéuticos o herbolaria que puedan conducir a elevar los tiempos de coagulación, es decir, a que la coagulación sea menos eficiente. Realizarla en un consultorio, de preferencia guiada por ultrasonido, si es posible hacerla con una prueba de suficiencia, es decir, el patólogo en el consultorio o enviando la muestra de patología en ese momento para que nos determine si las células que estamos extrayendo son suficientes. Se realiza con una aguja muy fina, como las agujas que se utilizan para administración de insulina o las agujas que se utilizan para vacunas. Se utiliza anestesia local en un punto muy definido, no requiere más preparación con respecto al paciente que a lo mejor unas dos horas de ayuno por las posiciones en las que colocamos al paciente. Y portaobjetos, insumos para la fijación de las laminillas, ya sea un spray o alcohol para fijar las laminillas y poderlas pasar al patólogo y nos pueda leer, revisar grupo a grupo las células que fueron obtenidas mediante este procedimiento y establecer de esta manera los diagnósticos citológicos. Este procedimiento, la biopsia por aspiración realizada en el consultorio, tiene una duración corta en el sentido del procedimiento mismo. Sin embargo, si consideramos el tiempo de la administración del anestésico, del antisepsia, es decir, reducir en lo posible la cuenta bacteriana alrededor de la piel porque nos permite hacer estas punciones tan finas, puede tener incremento en el tiempo. En sí mismo el procedimiento de la toma de la biopsia dura máximo un minuto y puede ser menos segundos. Ya en sí la punción y la aspiración o las múltiples punciones en el mismo sitio sin salir de la piel en cada paciente o en cada nódulo. En términos generales, en el consultorio los programamos aproximadamente con una duración de una hora, hora y media, considerando que el paciente tenga un nivel de certeza más alto enviando al patólogo la muestra para evaluar si tenemos una muestra suficiente para establecer diagnóstico. De tal manera que tengamos el nivel de certeza total de que el paciente cuando regrese puede tener un resultado de patología y no pedirle que volvamos a rebiopsiar. Y esto es lo que nos lleva a esta duración de la biopsia. Si no realizamos prueba de suficiencia, que es esta revisión por el patólogo en el mismo consultorio o en el gabinete de patología del hospital puede ser mucho más corta. Sin embargo, el gran beneficio de tener la prueba de suficiencia vale la pena. El paciente puede irse del consultorio manejando a realizar sus actividades normales y la única limitante será realizar un ejercicio extenuante o levantar pesas, descargar cosas pesadas. Por 24 horas amerita solo un analgésico leve y no suele dar molestias importantes en más del 90% de las personas.